hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a montar un tricóptero es ultra light está realizado con plumas de cdc en exclusiva y pienso que es muy interesante sobre todo el método de montaje para los que estáis comenzando bueno pues como están ligeros de tricóptero vamos a comenzar ya utilizando un anzuelo también muy 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 ligero en como este que estáis viendo este anzuelo bueno es para peces medianos si vais a para pescar peces grandes entonces habrá que recurrir a otro mucho más fuerte pero para peces medianos va perfectamente pues vamos a hacer la masa de huevos utilizando el ángel aire que estamos viendo metalizado y lo vamos a poner justo ahí en la curva del del anzuelo como ya dije esto imita las las huevas del tricóptero ya lo tenemos colocado y ahora ya cogemos una pluma de cdc en este caso va a ser un tricóptero todo en color kaki pues ya la como la colocamos como estáis viendo a medida que tiro de ella voy subiendo con el hidro de montaje y ahora le doy un par de vueltas y ya la voy a enrollar este sistema bueno pues es muy es muy sencillo solamente como todo pues necesita un poquito de práctica pero pero nada más pues vamos a vamos a continuar ya cortamos ahí el sobrante y ahora vamos a elegir tres plumas enteras de cdc y las vamos a ir a colocar ahí pues ya las tenemos ya colocadas cortamos perfecto vamos a poner un indicador de visión de un hilo de color naranja azul pues ya lo tengo ahí esto es rotativo porque estamos que realmente es que flota tantísimo y se ve también que igual hace falta igual no bueno ahora vamos a poner siguiendo el método este que yo utilizo le vamos a poner una plumita de perdiz pardilla en este caso es de color gris hemos cortado ahí ese sobrante y la vamos a posicionar como estáis viendo para que quede pues unos unas fibrillas a cada lado esto es un toque personal mío la verdad me gusta pues ya pintamos el hilo en color negro y ahora vamos a trenzar enrollar unas fibras de cdc cdc para esto vamos a utilizar dos plumas de cdc esto bien ahí está vamos a cortarle la parte de sobra vamos a abrirla un pelín y lo vamos a meter por el medio del hilo este hilo es tan fino que no hace falta andar a abrirlo por la mitad con una aguja porque este hilo es del 17 barra 0 o sea que imagínate fino no lo siguiente bueno pues nada ya estamos ya trenzando ya lo tenemos vamos a pasar a una pinza y ya lo vamos a enrollar el montaje bueno pues veis que es sencillo no yo creo que lo siguiente esto es muy muy sencillo a nada que que realices un par de de moscas de estas vas a ver que y que después te va a ser pues igual igual de sencillo que me es a mí como siempre estos vídeos están pensados para los que estáis comenzando a montar pues ya tenemos listo un tricótero muy bonito con una flotación excelente pero quizás a mí lo que me guste del tricótero este es la presentación porque es que es tan ligero que presenta de una manera vamos extraordinaria una posada súper súper suaves bueno pues nada muchas gracias por seguirme muchas gracias por ver este vídeo y los veremos con nuevas aportaciones un abrazo buena pesca y